La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen paquiano para poderla cruzar Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? En esta edición de Palabra Rural nos vamos a referir a la presentación de la raza Brangus en la reciente Expo Agro En el inicio de las charlas, de las disertaciones, les vamos a escuchar a un gran especialista en lo que es el mercado ganadero nacional Y se trata del licenciado Víctor Tonelli Con él entonces comenzamos esta serie de notas en Palabra Rural En el año 1960, donde todavía el desarrollo del norte era pequeño y te diría muy esporádico Y en ese momento el 73% de la ganadería se encontraba en la pampa húmeda Y el 27% en la región del norte A poco que fue avanzando la tecnología, las razas ayudaron por supuesto Y también todo el desarrollo de la tecnología, control del monte, las pasturas, etc. Fuimos viendo como esa proporción fue cambiando y mudando en el crecimiento del norte Y hoy tenemos una relación en que el 63% de la ganadería está en la pampa húmeda y el 37% en el norte Te recuerdo, 73-27, ahora 63-37 Y eso no paró, es un proceso continuo que sigue avanzando Yo te diría que incluso si no hubiéramos tenido una etapa en donde la ganadería Y en general el sector agropecuario fue castigado o en todos casos fue poco estimulado Ya tendríamos mucho más porcentaje todavía de ganadería en el norte Yo creo que a partir de las nuevas condiciones que se han dado En donde la Argentina ahora sí va a salir al mundo A aprovechar un mundo además que está muy demandante Con un crecimiento imposible de abastecer por el resto de los países Estoy mirando de cara a los próximos 10 años Una ganadería norteña, si querés Que pase del 37 al 45% de participación Del total de la ganadería argentina Si no me quedo corto Es decir que tiene más chances de crecer entonces la ganadería al norte Que la del centro, que ya de por sitio una gran producción Claramente, lo que pasa es que la del centro ya alcanzó un nivel de productividad importante Cuando vos mirás niveles de marcación en la región pampeana húmeda Del 72-73% Y una región en todo el norte, el NEA y el NOA Del orden del 60-58% Te das cuenta del potencial todavía de producción que hay Y de mejora que tiene la región norteña Sobre todo porque además Ya las variedades de pastos subtropicales De manejo de ganado La mansedumbre del propio ganado adaptado a la región Etcétera, etcétera Han dado un paso gigantesco Dos palabras con respecto a este crecimiento Que han tenido las carnes sustitutas en la Argentina Y si esto puede afectar o no El ánimo del productor ganadero Y los precios No, al contrario Yo creo que claramente la Argentina Está empezando a parecerse un poco más al resto del mundo En donde las carnes para nosotros sustitutas Son las mayoritaras en el resto del mundo La carne vacuna participa en la mayoría de los países del mundo Con el 20% o menos del total del consumo Y acá hasta ahora participaba en arriba del 50% La verdad es que nosotros lo que estamos viendo Es que todo el crecimiento va a ir con destino a exportación Que va a haber un equilibrio mayor entre carnes en la Argentina Es probable que en los próximos 10 años De acá a 10 años nos encontremos Y veamos que el consumo en la Argentina Está en 40 o 45 kilos Y no en 55 Pero sí probablemente también nos encontremos Y habremos pasado de 250 mil toneladas A un millón o un millón y medio de toneladas de exportación Porque la verdad es que Argentina tiene un producto Valorizado, de excelente calidad Y tiene todas las condiciones para hacerlo Desde las razas Desde el microclima Y desde el ganadero Argentina, las proyecciones que tenemos En la mesa de las carnes Que la verdad está trabajando muy bien Nosotros estamos proyectando para un año Yo diría objetivo Que pueden ser 12, 15 años Si alineamos los planetas 5 millones de toneladas de producción Contra los 2.700.000 de ahora Y básicamente casi todo El crecimiento para exportación Nosotros desde la directiva Y desde la comisión de Brangus Tratamos de generar puntos de encuentro Que no solo estén para promocionar el Brangus De forma directa Sino también que puedan ocupar un espacio De transferencia de conocimientos De otros rubros Que tengan que ver con la producción Con la eficiencia en la producción Con tratar de entender que El perfil del productor argentino Es por naturaleza Además de muy trabajador Innovador Está incorporando todo el tiempo tecnología Tratando de ir a los mejores resultados Y nosotros con este encuentro Y con muchos otros que hacemos durante el año Tratamos de armar una propuesta Que venga gente a hablar de producción Que venga a hablar de mercados Y que le brinde herramientas a los productores Para que puedan ser cada día más eficientes Bueno, el año continúa, ¿no? Después nos encontraremos seguramente ya En la Gran Nacional A realizarse en resistencia Sí, sí, sí Como bien decís Estamos ya organizando Estamos en los preparativos de nuestra Nacional Con mucha expectativa Del 7 al 9 de junio Aprovecho para invitar a los ganaderos Y a todos los productores En la Sociedad Rural del Chaco En la sede de resistencia Vamos a estar con la Nacional de Brangus Y con la Gran Nacional Nosotros tenemos expectativa De poner en pista Más de 400 reproductores Con una línea parecida a la del año pasado Así que nada Los dejo la invitación Seguramente los animales también van a ser puestos en venta ¿No? Y una gran posibilidad para los criadores Ya de ir anticipándose los servicios Sí, sí, definitivamente Tenemos un televisado El martes 6 de junio A cargo de Ivano Farrell Y después La noche de campeones Donde se venden Los productos Más destacados El jueves 8 Y el viernes 9 En la tradicional venta De las 14 horas Donde se vende Todo lo que Se expuso En las pistas Vamos por un breve corte Amigos Al regresar Ahora Brangus En Escuadro ¡Gracias! 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 Amigos